¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien, muchas gracias por darle play al video de hoy, mucho gusto, soy Paula Guerra, si es la primera vez que ustedes pasan por mi canal y les gusta el tipo de contenido que les comparte de esta paisita, las invito a que se suscriban. Una vez que ustedes se suscriban, no hay que pagar nada en este canal, solamente suscríbanse y eso sí, activen esta campanita de notificaciones para que así YouTube les deje saber siempre que Paula Guerra tenga nuevo video para ustedes. ¡Hola chicas! ¡Ay, emparejate al menos la mano derecha! Pues bueno, aquí está, les hice caso, la emparejamos. Como pueden ver, están súper largas, bien blanquitas, así que chicas, bienvenidas al video de hoy, así que comencemos. Antes de comenzar con la receta de hoy para nuestras uñas, muchas de ustedes me estuvieron haciendo una pregunta y es, Paula Guerra, ¿cómo se quiebran más las uñas cuando están cuadraditas o cuando están ovaladas? Así que, vamos a hacer la prueba. Colocamos esta uña ovalada, el resto cuadraditas. A mí, en lo personal, este estilo no me gusta. Yo soy más de uñas cuadradas, pero quiero darles el gusto a todas. Van a estar ocupando una base o un esmalte transparente. Yo en esta oportunidad me voy a ir con esta base que es para fortalecer nuestras uñas. Como pueden ver, es una base bien rojita. Ahí está. Ustedes usen la base que tengan, base de ajo y limón, base para endurecer, para hacer crecer las uñas, un esmalte transparente o un brillo, porque muchas me han dicho, Paula, es que yo lo conozco como un brillo, listo. El esmalte transparente de brillo o base que ustedes tengan a la mano. Y no importa la marca, lo importante es que sea esmalte tradicional. Los ingredientes que van a ocupar son, este que es el anís estrellado, viene así. Vamos a usar canela en astilla, no en polvo. Van a necesitar jengibre, así como el lés, no en polvo. Vamos a ocupar el romero que esté bien sequito por completo. Muy importante, el aceite de café. Para las chicas que son nuevas, les gustaría saber cómo se prepara. Por aquí les voy a dejar el link. Es súper, súper fácil de hacer tanto, así que ustedes lo pueden hacer en un día para que puedan hacer la base de hoy. Esta base también la pueden usar en las uñas de los pies. Muchas me están preguntando que si mi base las pueden usar en los pies. Claro que sí, eso es para que ustedes consientan tanto las uñitas de las manos como las uñitas de los pies. Como pueden ver, este frasquito está llenito por completo, así que vamos a estar sacando para que nos puedan caber los ingredientes de hoy. Vamos a estar destapando el anís. Yo lo uso demasiado y lo van a tener presente para un próximo video, donde les voy a compartir algo genial que les va a encantar. Y el ingrediente principal es el anís. Tanta vaina para quitarle eso. Y viene sellado. Espérenme, chicas. Listo. Aquí está. Cuéntenme cómo me les ha ido en estos inicios de octubre. Que ya esto, mejor dicho, se acabó este año, bendito Dios. Por aquí estamos bien. Las niñas también han estado bien. Mi esposo, gracias a todas las que preguntan por la family. Estamos bien, gloria a Dios. Mi mamita, súper juiciosa, recuperándose. Mi mami en estos momentos está en unos exámenes de su pancita, chicas. Esperemos que todo me les salga muy bien. Bueno, y como pueden ver, le hemos colocado cuatro pedazos del anís estrellado. Vamos a guardar este para el próximo video, donde ya saben, van a estar alistando anís estrellado. Vamos a continuar con lo que es la canela. Si son aléricas a la canela, obviamente no le van a colocar canela. Ok, para que no se me asusten. Dos pedazos. Vamos a colocarle el romero. Ahí está. Me van a decir, pa, ¿dónde está Lucía? Que no se escucha. La está cuidando la hermana, chicas. Lunita está con ella. Y por último, y muy importante, es el jengibre, del cual vamos a cortar un pedazo. Como pueden ver, lo vamos a echar con todo y su piel. Vamos a introducirlo. Nos ayudamos del palito de naranjo. Muy importante, nuestro aceite. Y no les voy a dar una opción de aceite, porque este aceite es súper fácil de hacer y los ingredientes los tienen en casa. Vamos a colocar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez gotitas. Vamos a tapar y lo vamos a dejar en reposo por 24 horas, chicas. Miren cómo queda. Esto queda genial. Es una de mis bases naturales favoritas para el crecimiento de las uñas. Que crezcan saludables, que no se partan. Mejor dicho, las hace súper resistente. Y el crecimiento les va a sorprender. Es en muy poco tiempo. Así que miren, chicas. Ahí les muestro cómo queda. Ahí disculpan la olla del fondo. Así que dejemos en reposo la base por 24 horas. No hay necesidad de llevarla a la nevera. Nada de eso. A continuación, les voy a dejar los limpiadores de uñas que yo uso, que ustedes me han preguntado mucho por ellos. Ustedes me han hecho la pregunta, Paula Guerra, ¿cuáles son los desengrasantes de uñas que tú usas y que te gustan? Bueno, por aquí les muestro los que tengo. Porque tenía más, pero ya los terminé. Listo. Y eso que me falta, el de Arobel. El de Arobel fue uno de sus favoritos de Paula Guerra. Así que no tengo ni el frasquito aquí mirando en mi espacio uñiz. No, no lo veo. No lo veo. Así que bueno. Tenemos este limpiador para uñas que es de Maslow. Ahí está. El segundo es el de la marca de Janine. Tercero tenemos este, que es de Diamante Plus. Y por último, uno que ustedes pueden encontrar súper fácil como el de Maslow, es este de la marca de Vicio. Que si no estoy mal, está hasta en los Dollar City. Publicidad no paga. Así que sí, chicas. Ahí les muestro. Si no tienen para comprar esto, ya saben. La misma cantidad de agua con vinagre. Medio vasito de agua, medio vasito de vinagre en un atomizador así y no lo enfoagan. Listo. Así que vámonos. La última vez que ya pasó el tiempo de reposo, siempre que ustedes vayan a usar una base o un esmalte, lo van a estar batiendo. No lo golpeen porque cuando ustedes golpean los esmaltes, generan unas burbujas, las cuales les va a hacer que el esmalte se les levante. Y pues no nos va a gustar porque hasta ahí nos va a llegar la manicura, el diseño. Listo. Así que miren. Ya está lista. Vamos a la aplicación. Bueno, si ustedes están, como en mi caso, que las uñas están súper cortas, vamos a aplicar una capita todos los días. Capa sobre capa sin desmaquillar la capita anterior. Llegado el caso y así ustedes se desengracen las uñas, se les levanta la base. Tranquilas. Vuelvan y aplíquenlo hasta que la uña se acostumbre. Eso es algo normal. No se asusten que no es que quedó mal el esmalte. A mí no me quedó bien pa'o, no. Tranquilas, chicas. Así que miren. Vamos a aplicar súper bien una capa delgada. Limpian la capa por decir, miren, sacamos el esmalte y vamos a limpiar la brochita en la parte de atrás. Listo. Y vamos a aplicarla muy juiciosas durante 10 días. A los 10 días ustedes se van a desmaquillar. Vamos a hacer limpieza en las uñitas. Recuerden que para mí es muy importante aplicarle por detrás a las uñas. Por si se golpean, no les vaya a pasar nada grave. Que es que se dañaron de una. Y miren que la aplicación queda súper bien. Brillo. Ahí está. En caso de que tengan las uñitas de este tamaño y ustedes se quieran maquillar, recuerden. Colocamos dos capas de la base, ponemos color y podemos finalizar con la misma base. Ocho días mínimo la manicura para que ustedes vean los cambios. Recuerden, después de ocho días vamos a hacer aseo en las uñas y vamos a bajar zona de cutícula. ¿Esto para qué? Para que ayudemos a que lo que es la zona de cutícula esté libre y la uña pueda crecer con más facilidad. Ahí está, miren chicas. Me siento rara con este diseño de uña. ¿A ustedes qué les parece? Pero yo siento que me quedó como más bajadita acá que de acá. Pero bueno, ahí puedo mirar cómo nos va con esta uña que no se vaya a partir. Está así, está más dura, está súper firme. Ahí pueden ver el movimiento más fácil en la uñita. Ahí está el resto. Una vez que ustedes usen esta base, la van a amar, chicas. A ustedes les va a encantar porque les va a cambiar la vida a sus uñitas. Recuerden la hidratación, ya sea con mis aceites, con el aceite de oliva, de coco, de almendras, de resino, de uva, de naranja, de café. Mejor dicho, el de café es el favorito de la casa. Lo hidratan, no se lo enjuaguen. Lo pueden usar todos los días los aceites. No hay necesidad de que ustedes vayan, lo van a enjuagar. No déjenlo nadie que las uñas, cutículas, incluso la piel se lo absorba. Así que nos vemos por acá muy pronto, chicas. Muchas gracias por llegar hasta el final. Bye, no olviden suscribirse, dejarme su like y su comentario. Bye, chicos.